Soy María Celeste Bobella Lucero, Reina Departamental de la Vendimia de Tunuyam 2022. Tengo 22 años, soy cosmetóloga profesional y secretaria en consultorios médicos. La cosmetología, la verdad que siempre me gustó el cuidado de la piel, así que empecé en el 2019 con los cursos y después de un año me recibí. Yo le dije presentarme para Reina la Vendimia porque soy hija de productores, sé lo que es luchar el tema de las heladas, la piedra, el granizo y quiero representarlos a ellos y poner en honor su gran labor. No, no es muy valorada, el tema de los pagos también no son muy buenos y el trabajo y el sacrificio que hacen es increíble, levantándose muy temprano, pasando frío, calor durante todo el año. La verdad que nosotros somos uno de los departamentos más sanmartinianos, de hecho el año que viene se cumplen 200 años de retorno de la patria y la verdad que es un honor que nuestra San Martín haya pasado por nuestro paso al portillo. Dos lugares del departamento, te invito al cajón de los arenales que la verdad que es increíble el lugar y también te podría invitar a nuestro manzano histórico para que veas lo que es el monumento al retorno de la patria y todo lo hermoso que tiene. Tenemos muchas bodegas, muchas hectáreas con plantaciones de vid y de otros productos que son increíbles. Como te comentaba recién, si llego a ser la reina nacional de la vendimia, primero me gustaría poder representar a todos estos trabajadores viñateros y segundo me gustaría poder hacer conocer la fiesta más conocida de lo que es. ¡Gracias!